He dicho, después de mí cualquiera, después de mí cualquiera, después de mí quien sea ¿Qué más presumiendo tú? ¿Qué has ganado? ¿Qué más por las calles orgullosa del amor? ¿Por qué no le preguntas quién soy yo? Si él es, él es la sombra que he dejado ¿Qué más presumiendo tú? ¿Qué has ganado? ¿Qué más por las calles orgullosa del amor? ¿Por qué no te das cuenta quién soy yo? Si él es, él es la sombra que he dejado ¿Cómo dice aquel dicho? Después de mí quien sea, como dice aquel dicho, después de mí cualquiera Después de mí cualquiera, después de mí quien sea Arriba el guadillo Quiero enviar un saludo a mi linda gente de B124 Y salud por aquellos que se fueron Y que vengan lo mejor Salud, venga Y yo creo que no te quiero otro, si digas mi linda gente esta mañana Sí, sí ¿Qué más presumiendo tú? ¿Qué has ganado? ¿Qué más por las calles orgullosa del amor? ¿Qué más por las calles? 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 Después de mí cualquiera, después de mí quien sea Como dice aquel dicho, después de mí cualquiera Después de mí cualquiera, después de mí quien sea ¡Hey! 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 Arriba al marido, yo quiero verla, arriba, arriba, arriba Como dice aquel dicho, después de mí cualquiera Después de mí cualquiera, después de mí quien sea Como dice aquel dicho, después de mí cualquiera Después de mí cualquiera, después de mí quien sea Y que arriba el Ecuador, bulliciosos arriba Y donde están todos mis amigos de Ventos del Pot No quiero saber de ti No quiero No quiero Seguro Y salud Los que vinieron a tomar ya están tristes Y los que están felices, qué lindo Porque y si me siento triste Porque se casó quien yo quería Porquería Y sin decirme nada Arriba Ven, 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 ven Al varito arriba y arriba y arriba Ven, ven, ven No quiero No quiero Como dice Jamás Jamás Y me juró el inicio Me juraste aquella vez Cuando estabas frente al cuerpo Pues que no me vas a engañar Que no me vas a engañar ¿Y qué dijeron? Me tiró, me tiró Nunca más Nunca más Nunca más Jamás Jamás Y que sigo Y que sigo Para adelante Donde está esa gente Emprendedora Luchadora Que ven con muchas cosas en el Ecuador Pero sigue para adelante No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero Saber de ti Y salud Con el permiso de ustedes Ya ves Cuando estabas Que no me vas a engañar Y que dijeron Y vamos a cantar todos juntos Venga Nunca más Nunca más Nunca más Jamás Una besita más Nunca más Nunca más Nunca más Jamás Jamás Y los manitos arriba ¿Dónde está la gente Me quito? Ya verás Como tú Algún día Llorando Me pedirás Y verás Como tú Como yo Aunque te siga amando Que le vamos a decir Te gritaré Que Y por qué Será la revancha De mi amor Así como me haces Hoy sufrir Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha De mi amor Así como me haces Hoy sufrir Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Te gritaré Me burlaré de ti Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Y cuando llegue el día Será la revancha Será la revancha De mi amor Así como me haces Hoy sufrir Vas a sufrir Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Te gritaré Que Y los varitos arriba Los varitos arriba ¿Dónde está mi gente Del surrequito? Y burlate de mi ¿Por qué? Mañana será mi revancha Y sabrás lo que sufrí Sigue, sigue así Y burlate de mi Mañana será mi revancha Y sabrás lo que sufrí Y mientras tanto Lo que está en tu mente Solo, solito Y por tu amor Hey, hey Y los varitos arriba A ver, vamos a poder ¿Listo? Ecuadorianos Arriba los varitos Sí, te amo Y sola, solita Tomando por tu amor Salud Arriba esas copas A ver, vamos a tomar Solo estoy tomando por una decepción Pero no es así ¿Por qué? Porque ella me abandonó Y solo a mí me deja Y ya no estoy con ella Y me consola mi botella Y yo creía en su amor Pero me traicionó Y ya no creo en nada En la vida nada vale Y si se marchó sin un adiós Que se vaya Total Arriba esas maritos Venga Yo quiero ver las maridos Arriba, venga Va, va Eso, qué lindo Y dónde está la gente de Quito A ver Solamente la gente de Quito Eso Ve, ve Y la gente de abajo Ay, Dios mío Mi madre Como dicen aquí Otro que sí Solo estoy tomando Parezco un loco Pero no es así ¿Por qué? Ella Sula a mí me deja Y ya no estoy con ella Y me consola mi botella Y yo creía en su amor Pero de traición Y ya no creo en nada En la vida nada vale Y la gente de Salcedo La tierra de los helados El pinón Acá está marcelito Y dónde están los chullitos A ver Los chullitos de adheridos Dónde se encuentra la gente de Quito Arriba los manos Suena Y la gente de Apatón Y la gente de Apatón La gente que vino también de Tulcán Todos los ecuatorianos Arriba los varitos La gente que vino del Perú De Colombia Las varitos arriba Las varitos arriba A ver Ay perdón ¿Cómo es que es? ¡Salud! ¡Ay mi Dios! ¿Cómo dicen aquí? ¡Ay madre mía! ¡Sí se murió! ¡Sí se murió! ¡Sí se murió! Amores, hay cariños, hay todititos, se muestero El aguajal de ese lugar solo sabe mi tormento El aguajal de ese lugar solo sabe mi sufrimiento Y por eso, llamo aquí, pero nadie Y miro aquí, miro allá, pero nadie se aparece Si se marchó, que se vaya, no sé por dónde, pero que no aparezca más Arriba, las manitas se rían, solamente las personas decididas que dijeron que se vaya Y que no vuelva más Si se marchó sin un avión Si se marchó sin un avión Amores, hay cariños, hay todititos, se muestero Y los manitos arriba, dónde está la mesa más alegre De esta mañana arriba, bulliciosa Levante la manito al sol Si me ves la luna Nueva la cintura Nueva las manitos Ven, 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 ven Y dónde está la gente que está tomando salud Arriba esa luna Arriba esa luna Arriba esa luna Los que están sentimentales como yo Que vive el Ecuador Y bueno, resulta que yo sí me siento sentimental Y les voy a compartir un secreto que el día de hoy tenía ganas de llorar Por qué tomas tanto Por qué tomas tanto Amigo Amigo Así estoy yo Esa mujer nunca te amó Y se burlaba de ti Y te besaba fingiéndote querer Y se burlaba de ti cuantas veces quería Y te besaba Y te besaba fingiéndote querer Olvida al amigo Y cuando debes recordarla Mejor sería olvidarla Y así será mejor Por eso sin gratos Así que quien gusta brindarme una copa Hoy la acepto En serio Que viva el Ecuador Y que viva la gente que vino a disfrutar Y que también está así Y que también está así Ay, 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 ay La gente de Perú Nunca te amó Que vivo a Perú Y se burlaba de ti Y te besaba fingiéndote querer Y se burlaba de ti cuantas veces quería Y te besaba fingiéndote querer Olvida la amiga Mejor sería olvidarla y así será mejor Olvida la amiga, no debes recordarla Mejor sería olvidarla y así será mejor Y ojalá que sea feliz, que viva Perú, que viva el Ecuador ¿Dónde están mis amigas bulliciosas? Gracias mía linda ¿Qué vas a olvidarte? No puedo creer lo que andas diciendo Lo que andas diciendo a mi me da pena Al ver que no sabes Me pies a cabeza y yo soy más bonita El mundo es pequeño y pronto nos veremos Quizás para entonces ya tenga otro dueño Te dará vergüenza al ver que no puedes Alzar la cabeza con la que tú tienes Te dará vergüenza al ver que no puedes Alzar la cabeza Hoy si entiendes mi dolor Ay Diosito Y lo que pasa es que Benoa no sabía Así que yo me salí Y me puse a llorar y llorar Hoy he compartido este secreto Dios mío Salud Ecuador presente ¿Dónde están mis amigas Las mujeres? Como dicen Que vas a olvidarme No puedo creer lo que andas diciendo Que ella es más hermosa Lo que andas diciendo a mi me da pena Al ver que no sabes Al ver que no sabes Y ya de cosas buenas Ella no me pega ni al agua Y habita de pieza a cabeza El mundo es pequeño y pronto nos veremos Te dará vergüenza al ver que no puedes Te dará vergüenza al ver que no puedes Alzar la cabeza con la que tú tienes Te dará vergüenza al ver que no puedes Alzar la cabeza con la que tú tienes ¡Salud! ¡Uno me pagues! ¡Gracias! ¡Una bulla! ¡Mi gente del Ecuador! ¡Mi gente de Perú! ¡Dónde se encuentran! ¡Mi Salcedo querido! ¡Qué lindo, chicas! ¡Todos! ¡Millón gracias por este periodo! Bien lo sabía De tus besos ¡Cómo has engañado, querido! Que siempre te brindo una pasión Con la alegría de su corazón No quiero verte mal Porque eres mala sombra Estoy segura que sin ti Sería muy feliz Porque fuiste para mí Estoy segura que sin ti Sería muy feliz Porque fuiste para mí Un engaño más Un engaño más Arriba toda mi gente sentimental Esta mañana ¡Bulliciosas! ¡Bulliciosas! ¿Dónde se encuentran las bulliciosas? ¡Arriba, arriba, mis amigas! ¿Y dónde están los varones? ¿Qué se escucha ese chiflino? ¿Y cuántas botellas vamos? Que nos vamos de amanecida De amanecida hasta las siete de la mañana No quiero verte mal No quiero verte mal Porque eres mala sombra Estoy segura Estoy segura Que sin ti Sería muy feliz Porque fuiste para mí Un engaño más Que vive el Ecuador Arriba, los amaritos Yo quiero, vamos Yo quiero Ven a los amaritos arriba Yo sé que es muy Muy numeroso esta noche Ya no sufres corazón Porque no te supo amar Ya no llores corazón Ya se fue y no volverá Ya no sufres corazón Porque no te supo amar Ya no llores corazón Ya se fue y no volverá Yo quiero ver las varitas arriba A ver, vamos a aplaudir Sí, qué lindo Gracias Ay corazón, corazón Deja de llorar Porque no te supo amar Ay corazón, corazón Deja de llorar Porque no te supo amar Hasta cuando corazón Hasta cuando corazón Entenderás Que solo se burló Y a mi alma destrozó Hasta cuando entenderás Corazón Que solo me vio Y a mi suelo me dejó Las varitas arriba Las varitas arriba Yo quiero ver que me acompañe Ya no sufres corazón Porque no te supo amar Ya no llores corazón Que se fue y no volverá Que se fue y no volverá Y a mi alma destrozó Y a mi alma destrozó Y a mi alma destrozó Hasta cuando entenderás Arriba Arriba Yo quiero ver las varitas arriba 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 Yo quiero ver las varitas arriba Y a mi alma Y a mi alma Y a mi alma destrozó, hasta cuando entenderás corazón, el suelo me limpió, sin consuelo me dejó. Corazón, corazón, deja de llorar, porque no te supo amar, ay corazón, corazón, deja de llorar, porque no te supo amar, ay corazón, corazón, deja de llorar, porque no te supo ¿Dónde están los más bulliciosos? ¡Arriba ese hermanito! ¡Vamos arriba! Así que vamos a visitar las plataformas, a compartir este nuevo tema ¿Y dónde está la gente que está tomando? Salud, salud, ven Arriba esa copita, ven Hace mucho tiempo, esperándote, que para mí no hay amores que sepan amarme más ¡Arriba ese hermanito! Este testimonio de la voz, y ahora solo queda tu retrato, y en recuerdo vivo esperándote, mi amor no me dejes morir, y ahora solo queda tu retrato, que me consuela tan sol dichter. Y el recuerdo vivo esperándote, mi amor, no me dejes morir La marito salida, la marito salida Y olvídate de mí porque ya de ti, ya no me acuerdo Y dónde está mi gente cuando le agarras a la marito Olvídate, olvídate, olvídate de mí Ya no quiero saber más de ti, no me brindes más un falso amor Ya no quiero saber más de ti, no me brindes más un falso amor Que yo te amé Pero todo, todo Déjame vivir la realidad Todo, todo yo te perdoné Déjame vivir la realidad Y por culpa de tu amor, por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor Las manitos arriba, arriba, arriba Y así terminamos Agüita cristalina y para calmar las penas el dolor El dolor de un mal amor Arriba, arriba, esa manito Seca y llanate Y como se dice en el ecuador Agüita de cualquier cosa cristalina, transparente Agüita cristalina, ¿y por qué te puedes ir para no olvidar las penas? Voy a beber Para no olvidar las penas de que Y lo mejor se viene Ya se dice de esta agua neve, bebé Ya se dice de esta agua neve, bebé Ya se dice de esta agua neve, bebé Si no está limpia el agua, déjala correr Al filo de una peña Voy a vivir ¿Por qué? ¿Por qué una colombina Quiere mi amor? Al filo de una peña Voy a vivir Y por qué ¿Por qué una colombina? Te voy a entregar Con Con Amor Verdadero Y lo mejor como dice Nunca se dice de esta agua neve, bebé Si no está limpia el agua, déjala correr Si no está limpia el agua, déjala correr Nunca se dice de esta agua neve, bebé Si no está limpia el agua, déjala correr ¡Que viva Sancedo! ¡Que viva Quiso! ¡Que viva Pasto! ¡Que viva el Perú! ¡Y que viva el Ecuador! ¡Y cómo se baila la tuya vida! ¡Susias de paz! ¡A todos! ¡Y perdóneme, pero yo me voy llevando esta buena energía para el Ecuador! ¡Gracias, Everoa! ¡Porte ese pie! ¡Y si se portan mal, invitarán! ¡No! ¡Sí! ¡Amarizos arriba! ¡Fa! 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 ¡Fa ¡Gracias! Canción y me quiero despedir Porque hay muchas personas que nunca se han despedido de sus seres queridos Pero que siempre van a vivir en un lugar más importante de nuestro corazón Yo quiero ver las manitos arriba, vamos a rodir ¡Sí, eso! ¡Vamos, vamos, palmas arriba! ¡Vamos, palmas, palmas arriba! ¿Dónde está la gente más alegre del Ecuador? A ver, porque yo sé que se vinieron para acá ¡Arriba esos manitos! ¡Venga, sí, sí, sí! Yo soy... Bella Nathalie ¡Juntos! ¿De dónde está la mesa más alegre del Ecuador? ¡Generación tropical! ¡Gracias, CB9 eventos! ¡Gracias! ¡Un Dios se paga la gente que está tomando, que está disfrutando, que está bailando la chula vida que tenemos! ¡Mi vida ya se va! ¡Venga, sí, sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Me voy y me alejo ya de ti, en el ver más triste estoy, ya nunca volveré Me voy y me alejo ya de ti, en el ver más triste estoy, ya nunca volveré Ay, todo se queda en ti, no sufras más por mí, ya ya esperaré Para besarte más, como te besé a ti, con fe de compasión Allá en la nube azul, podemos más que oír un alma entera Arriba, marito, como se aplaudir, rica, que linda, que linda, que linda, que linda Llegas a la pala de ti, cada vez al ser, y no besa la gente de Quito Ay, todo se queda en ti, no sufras más por mí, ya ya esperaré Para besarte más, como te besé a ti, con fe de compasión Allá en la nube azul, podemos más que oír un alma entera Y como dice un poñejo al canario, arriba es al marito Y desde Cotopaxi y Santo Domingo de Los Ángeles Y como se baila nuestra música, soy Venga, Natalí Venga, Natalí Juntos le vayan con sus besos Generación tropical Arriba es al marito, vamos a aplaudir, vamos a aplaudir Y como dice mi tierra, en mi tierra y salida el Ecuador Pantión generoso, préstame una tumba para descansar Pantión generoso, préstame una tumba para descansar No llores mi vida, que al ser más querido No llores mi vida, no debes llorar Que al ser más querido se muere o se va Y lo que hemos tenido la risa de vivir en el campo Arriba, arriba Y lo que hay que hacer Otra vez Y muchísimo Y yo, y yo, Latina Vivir en el campo Y que suenan bocinas Que las cojo yo Y el día tan bello, pasaba con ella Porque yo la amaba con toda ternura Por ella lloré Por ella lloré Y el día tan bello, pasaba con toda ternura Y dile que sin ella, ya no existo yo Porque para el indio hasta su bocina Que tocar su tumba al morir el sol Al morir el sol Al morir el sol Arriba esos manitos Los manitos arriba Y que viva el Ecuador Y tú, se baile en Perú El Ecuador Un mundo se paga Sería así, no le gustaría Corazón, cuando te vas Corazón, cuando te alejas Ay, amor Un corazón tras pasado Un corazón tras pasado Y un alma y un salido, amor Y la gente que está tomando salud Y la gente que está tomando salud Y la gente que está tomando salud ¿Para qué quiero la vida? ¿Para qué quiero la vida? Ay, amor Si contigo no la gusto Si contigo no la gusto Ay, ¿con quién la gozaré? Y que vive el Ecuador No solamente quiero ver a toda mi gente Ecuador Y la gente que está tomando salud Y que Diosito les bendiga Que sigan, que sigan trabajando en su proyecto A mi gente que viene También del Perú, de Bolivia De Colombia Ay, que está mi gente De Salcedo, Quito, La Sacunda Gracias Y que Dios los bendiga Un Dios de Pagre Gracias